Apoyemos el arte, apoyemos el arte. ¡Eso mamita, abajo, 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 mamita, abajo! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro nuevo canal, Reality Real. No se les olvide que a partir de este momento vamos a hacer los reemplazos laborales en Colombia. Y ¿Quién quita? Más adelante en todo el mundo. Vamos a empezar con un personaje que conocimos algunos días. Él se llama Andrés. Trabaja en la calle. Trabajo relajado, no tiene jefes, no tiene horarios. O bueno, sí tiene horario. Pero ¿cuánto se puede ganar este personaje trabajando en la calle? ¿Qué tal si les presentamos a Andrés? Yo soy buen bailarín, así que no me va a quedar grande. Él es Andrés. Realmente es un trío que trabaja en un semáforo. Y va a ser nuestro primer reemplazo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vo a poder o no voy a poder? Yo creo que sí. Se ve muy fácil. Trabajar en la calle es muy fácil. Así que aquí vamos, señores. Don Andrés, ¿cómo vamos? Yo bien, Andrés. Mucho gusto. ¿Qué tal? Bien. Edi Beltrán. Oígame, póngale cuidado que estamos en un programa que se llama Real Reality. Esto es para internet, para YouTube. Lo voy a retar a que participe en nuestro Reality Real. Yo lo voy a reemplazar a usted en su trabajo. No es difícil, veo que no sea tan difícil. Entonces, ¿qué dice? Si me cede una pieza con estas dos hermosas chicas y yo lo reemplazo hoy trabajando. Bueno, hágale. ¿Se le mide o no se le mide? Sí, sí me le mide. Vea, acá le presto este para que trabaje ahora. Ah, esto está chévere. A ver cómo nos va. Esto es puroso. ¿Le gusta esa ropa? ¿Le gusta esa ropa de ti? Me parece muy bien. Parece chévere. Esta está súper. Además, voy a quedar como un artista de salsa. Bailando reggaetón. Bailando reggaetón. Pero venga, don Andrés, ¿usted de dónde es? De acá de Bogotá. De acá de Bogotá, ¿cuánto lleva trabajando en esto? Con las muñecas como seis meses. Pues fuera de eso yo hago malabares. Ah, eso. Malabarista. ¿Con cuál va mejor? ¿Con las nenas o con los malabares? Pues con las nenas vamos más rápido, pero sí es casi igual. Claro, no falta el que le eche el ojo a las nenas y más moneditas, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Y dónde vive usted? Acá en Bogotá. Acá en Bogotá. El sur. El sur. ¿Se ve fácil? Se ve fácil. Sí, yo creo que sí. Parece fácil, pero siempre es un poquito complicado porque después de una o dos horas pesan, empiezan a pesar, entonces el cantante, el baile, entonces no es tan fácil que digamos. Y la gente, el rechazo a la gente a veces, no falta el que le echa el madrazo, que no le gusta nada del arte, entonces... O sea, acá nos toca tener la de caulla. Exactamente, sí. ¿Cuánto tiempo trabaja usted en esto, diario? Pues yo diario sé ocho horas todo el día. Oiga, que ve como gordito, ¿no? Sí, está como gordito. ¿Será que así sí puede hacer el perreo? El perreo, se va a romper el pantalón. ¿Va a romper el pantalón? Pero sí, no, como dos horas porque pues yo vivo en Juan Rey y siempre es lejos de aquí allá, son dos horas, entonces prefiero trabajar todo el día. ¿Seguro que... ¿Seguro es una mujer? Sí. No, la seguridad. Primero que todo, la seguridad. Bien. Listo, don Andrés. ¿Seguro que no se me va a soltar? No, ahí no se me va a soltar. Bueno, pero yo tengo una preguntita así como suavecita. Termino de bailar, espero que pasen y me den la moneda o... No, usted tiene que parar por entre los carros o por un lado. ¿Y qué les digo? A veces lo llaman. ¿Y qué les digo? Se ha colaborado, se ha contribuido. Se ha colaborado, se ha contribuido. Porque si a veces lo llaman y pues gracias, no es más. ¿Listo? ¿Qué tal si vamos a la primera? ¿Listo? ¿Y cómo es? Alzo el rayo. Y me fui. ¿Desea colaborar, jefe? Muchas gracias, muy amable. ¿Desea colaborar, jefe? Muchas gracias, muchas gracias. No, 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 no me digas más. ¿Colabora, colabora? Por acá, por acá. ¿Listo? ¿Y ya me despido? ¡Y nos fuimos! Muy bien. ¡Stop, stop! Acabo de hacer mi prueba de inducción. Les quiero decir que me dieron $150 pesos. Por algo se empieza, ¿sí o no? Por algo se empieza. ¿$150, usted me va a hacer la caja? ¿Listo? Andrés, yo voy contando. Se me soltó uno. Entonces, vamos a alistarnos para irnos oficialmente con este trabajo. ¿Listo? ¿Cómo voy a amontonar maquillaje? No, usted verá cómo me está bajando. Como un payaso. Eso sí. Así, venga, cambiele en la nariz. Ahí se le va todo el maquillaje, así que yo creo que dejémoslo así. Listo. Muy bien. Yo listo para el show. Bueno. Señores, ahora sí quedamos listos oficialmente con Pepa y Micaela para hacerle el reemplazo a don Andrés. Yo me voy porque tengo que agradecer. Hágalo, don Andrés. Vaya a cine, vaya a mercado, lo que quiera. ¿Listo? Yo voy a aprovechar para el maquillaje. Fresco. No se preocupe que aquí... Acuérdense que me lleva $150 pesos. Señores, vamos a arrancar ahora sí oficialmente. Vamos a esperar... Venga, venga, don Andrés, se me olvidó una cosa. ¿Y usted cómo hace pasar los tiempos del...? Ah, digamos, empieza a bailar, cuenta por ahí 15 o 20 segundos, o se guía por los carros. Cuando estos arrancan los de la curva, ahí usted ya empieza a terminar para pasar a cobrar. El problema es que yo o bailo o cuento los 15 segundos. No, ya está. Colabora con el arte, amigo. Empezamos mal, empezamos mal. ¡Esa vaina! ¡Muchas gracias! ¿Cuál bailó mejor, Pepa o Micaela? Todos. Ah, muy bien, muy bien. El arte, amigo. Estamos trabajando. Muchas gracias. La monedita por el arte. Estamos trabajando, monedita, para hacer nuestra primera salida oficial. Quiero contarles que Pepa se ganó 100 pesos. 100 pesos, joder. ¡Hala, hala! Apoyemos el arte, apoyemos el arte. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 800 pesos. Estamos cerca del mediodía. Oiga, este señor Andrés se fue y, ¿qué? Tengo chichi, tengo hambre. ¿Cómo será lo del almuerzo acá, fierrito? ¿Cómo será lo de las necesidades? Estoy mamado, estoy mamado. Estoy mamado. No, ya que hay monedas. No, hermano. La anterior me blanqué, hoy esta se me olvida cobrar. Uy, hermano. Muchísimas gracias. Para que vean, señores, mire. Hay gente de buen corazón. El niño vio que me blanqué y, mire, 200 pesitos. Muchas gracias. Las niñas estaban cansadas y tocó. Tocó, 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 tocó. Tocó, jeje. Que me has dado vida mía. No, patrón. La verdad es que ellas estaban un poquito cansadas y por eso decidimos tomar un receso. Pero ya, ya cobramos, no, ya cobramos que igual esta gente ya había visto el show. Va a colaborar con el show. Una monedita, muchas gracias. Primer centavo que me gano sin trabajar. Gracias, muy amable. Jefe, va a colaborar con el show. Hermano, estuvo, fue el mejor. Eso, la monedita. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Si ve, jefe, mire, si no estuviera haciendo nada. Una monedita. Muchas gracias. Colabore con el show. La gente es muy contenta toda. Jefe, va a colaborar con el show. No, obvio. Hermano, mire que es que las niñas, como las tengo desnutridas. Colabore con el show. Estoy trabajando. Muchas gracias, bacán. Que estén bien. Gracias. ¿Y no puede colaborar con una de estas? Gracias. Jefe, le cuento que la gente es contentísima. ¿Te ha almorzado? No, hermano. Eso era lo que estaba esperando, el almuercito. Además que estoy que me... Vamos a contar cuánto es para almorzar. No, 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 no. Yo tengo una nicolana. Ehm. Cuatro mil. Cinco mil, seis mil, seis mil, seis mil, seis mil, ocho mil. Diez mil apenas para almuerzo. Toco que tome gaseosa y pan. Diez mil pesos para gaseosa y pan. Oiga, ¿me sabe qué, don Andrés? Señor. Hermano, lo admiro. Lo admiro mucho. Este trabajo es duro. Bueno, don Andrés. Hermano, yo le... Yo le entrego. Yo le entrego de obra. Ahí están sus dos mujeres completicas. No le hace falta nada. Hermano. Y el tenis. Admiro personas como estas. Admirable el trabajo que hacen. Los invito a ustedes cuando vean a alguien en un semáforo. Apoyémoslos con cien, doscientos pesos, quinientos pesos. Diez mil pesos. ¿Qué más da, cierto? Claro, sí, hermano. Eso no empobrece a nadie. Además que es un trabajo honrado que están haciendo ellos y es con el que se gana su sustento y la papita para la casa. Señores, muchísimas gracias. No se les olvide suscribirse. Y nos vemos en una próxima, don Andrés. Los felicito por ese trabajo que hace. Siga así y esté todo un artista. Hablamos. Hasta la próxima. Me voy a hacer otro reemplazo. Escucha, me voy a esa dormir a la casa. Vamos, vamos. Vamos, vamos. La ropa de los muñecos. Ah, no era la dotación? No, no, no. No, no. No, 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 no. Bueno, señor, muchas gracias. Hablamos. Chévere su trabajo. ¿Cómo la vio, fierrito? ¿No que era fácil? Difícil, difícil. Difícil trabajar en un semáforo. Difícil este trabajo de artista. Definitivamente hay que ser artista, bailarín. Tener la verdadera que tienen personas como esta. Señores, nos vemos en un próximo capítulo, en un próximo reemplazo. Esto es Real Reality. Chao, chao. Nos vemos.